Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó a 10 integrantes más de su equipo de trabajo. Entre los nuevos funcionarios están Eduardo Sánchez, Felipe Solís Acero, Roberto Campa, Paloma Guillén Vicente, la ex panista Lía Limón García y Eugenio Imás. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó a parte de su equipo de trabajo en una ceremonia en el Salón Juárez de la Dependencia Federal, donde también dio a conocer las modificaciones que sufrirán algunas de las subsecretarías de gobierno. El encargado de la política interior explicó que los cambios en los nombres y atribuciones de las subsecretarías se harán efectivos una vez que se modifique el reglamento interior de gobernación, cuando se aprueben las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, enviadas por el presidente Peña Nieto, donde la Secretaría de Seguridad Pública se adhiere a gobernación. De tal manera que la legisladora panista Lía Limón se desempeñará como subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que se convertirá en subsecretaria de Derechos Humanos. Al frente de la nueva subsecretaría de Prevención y Participación estará Roberto Campas y Frián. Cumpliendo con el compromiso hecho primero de diciembre por parte del presidente Enrique Peña Nieto y por sus propias instrucciones, informo que se creará esta subsecretaría en la que, como lo informó, habrá un presupuesto específico para las acciones que se emprenderán en todos los municipios y en todas las regiones de nuestro país. Así que también estará contemplada en el reglamento que se dará a conocer también por instrucción del señor presidente. La subsecretaría de Normatividad de Medios estará a cargo de Eduardo Sánchez Hernández. En la subsecretaría de Enlace Legislativo, que ahora se denominará Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, estará Felipe Solís Acero. El nombre que llevará esta subsecretaría va muy de acuerdo a darle seguimiento al Pacto por México desde la propia Secretaría de Gobernación. Paloma Guillén Vicente, hermana del subcomandante Marcos, estará encargada de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Eugenio Imás Gispert estará al frente del CISEN, mientras que el titular de la unidad del gobierno será David Garay Maldonado. El oficial mayor será Jorge Márquez Montes. En protección civil, Luis Felipe Puente Espinosa. El jefe de la oficina del secretario será Julio Manuel Valera Piedras, mientras que el secretario particular será Alejandro Sánchez Pérez. Con información de Carlos Quirós, Noticias Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.